Queridas amigas y amigos, querida presidenta, querido José Vicente, señor embajador, una de las cosas que después de unos cuantos años como presidente de Castilla y León he aprendido y tengo claras es que todo lo que es bueno para Renol es bueno para Castilla y León. Y por eso, esta tarde, con la grata compañía siempre del alcalde de Palencia, del alcalde de Valladolid y de mi estupenda consejera de Economía y Hacienda, pues hemos venido a compartir con vosotros la inauguración, la presentación de esta sede corporativa. Lo hemos hecho con envidia porque nos hubiera gustado, como es lógico, que esta sede corporativa estuviera allende de la sede industrial fundamental de Renol en España, que es Palencia y que es Valladolid. Pero lo entendemos, lo comprendemos. Hacemos con esto también la España grande en la que venimos trabajando. Es coherente con una comunidad como Madrid, como un ayuntamiento, como Alcobendas, que acogen, que no expulsan a las empresas, sino que las tratan bien, las acogen, las dan la bienvenida, las animan a seguir emprendiendo y a seguir creciendo aquí. Y por tanto, pues nos sentimos ciertamente muy alegres de compartir este hecho, que es bueno para Renol y que es bueno, por lo tanto, también para Castilla y León. Fijaros, Renol es la principal empresa industrial de mi comunidad autónoma, de Castilla y León. Es, por así decir, el buque insignia de un sector, como es el sector de la automoción, donde hay fabricantes de vehículos, está Renol, pero está también Nissan, hermana de Renol, y está también, vamos a acordarnos hoy, de Ibeco en Valladolid, y donde también hay un sector de componentes, hombre, en el que hablar de apellidos ilustres, sagas industriales y grupos industriales como Antolín o como los Rivera, nacidos en Castilla y León, iniciados en Castilla y León, y hoy grupos mundiales, pues es decir, muchas cosas. Hablamos de un sector que es el primer sector industrial de mi comunidad. Hablamos de un sector que, por ejemplo, en el año 2016, en esas cuatro plantas de ensamblaje de vehículos, fue capaz de fabricar 616.000 vehículos automóviles en la comunidad, lo que determinó que en el año 2016, esto es muy importante decirlo en Madrid, que quizá tenéis una visión de una economía poco industrializada en Castilla y León más agraria, hizo y determinó que Castilla y León, fabricando el 21% de esos casi tres millones de vehículos que se fabricaron en el conjunto de España, fue la comunidad líder en la fabricación de vehículos de España, siendo este, pues un sector que es la cabeza de punta de la innovación, de la exportación, en definitiva, del gran esfuerzo tecnológico. Por ello, hoy estamos contentos y estamos satisfechos. De todo ese esfuerzo, Renault significa la inmensa mayoría. Algo así como 580.000 vehículos fueron fabricados el año pasado en las factorías de Renault en Palencia y en Valladolid. Y no podemos olvidar, porque algunas veces nos pasa desapercibido, ese más de millón y medio de motores que, como es lógico, fueron exportados por el grupo a todas sus plantas de construcción de vehículos en el conjunto del mundo. Nos damos cuenta de la importancia cuantitativa, pero también de la importancia cualitativa. Estamos hablando solamente del sector del automóvil y componentes de algo más de 26.000 empleos directos, empleos especialmente cualificados, empleos que demandan una especial formación y cualificación en unos trabajadores serios, que son los verdaderamente competitivos en esta industria global, 10.700 de ellos en el caso de las factorías de Renault en Palencia y en Valladolid. Estamos hablando de algo fundamental, de algo vital, de algo importante, de algo que también, dentro de nuestra modestia, procuramos cuidar y procuramos siempre dar la bienvenida. Mirad, soy testigo del esfuerzo que Renault, una gran multinacional francesa, pero que sentimos muy propia, muy castellano-leonesa y, por extensión, muy española, ha venido realizando durante los últimos años. En los años 2007-2008, con algunas alarmas que, afortunadamente, nunca se confirmaron, fue el sector de la automoción y, especialmente, Renault, la que hizo encender la lámpara roja del semáforo de la crisis que llegaba, de la crisis que pilló a la ciudad alegre y confiada, de la crisis que no esperábamos. Pero, afortunadamente, con apuestas por nosotros. Y yo siempre pregunto, ¿por qué apuestan las grandes multinacionales del automóvil por España? ¿Por qué apuesta Renault y sigue apostando por Castilla y León? Es porque sabemos hacer las cosas bien. Es porque nuestros trabajadores son trabajadores preparados, trabajadores responsables, trabajadores que han sido capaces de situar, en el caso concreto de las plantas industriales de Renault, a la cabeza de la competitividad de un grupo que podía haber escogido cualquier otro lugar del mundo para realizar estas inversiones. Pero, a partir del año 2009 y con tres planes industriales sucesivos, Renault ha seguido apostando por nosotros. Ha seguido aumentando la carga de trabajo. Ha seguido asignándonos, como va a seguir haciéndolo, nuevos modelos, que, por cierto, hoy son modelos líderes en el mercado español y también en los mercados internacionales. Con eso, con unos acuerdos sociales absolutamente ejemplares, que marcan la punta de lanza también de la responsabilidad de trabajadores y de empresas, que marcan también el progreso social, que marcan también las mejores condiciones laborales necesarias para mantener la productividad, para mantener la competitividad. Y, desde luego, con el indisimulado apoyo de las instituciones, de gobiernos, de distinto signo político, porque a lo largo de estos años lo han sido en el gobierno de la nación o lo han sido en el gobierno de nuestros ayuntamientos, no lo ha sido, afortunadamente, en el gobierno de Castilla y León. Hemos estado, claramente, apostando por la que era la principal industria, el motor de toda la industria, el motor de nuestra economía. Y, por eso, nos sentimos enormemente satisfechos de haber contribuido a esos factores de competitividad. No es el tiempo, tampoco, en sociedades desarrolladas como la nuestra, para las ayudas a fondo perdido, pero sí lo es para esas inversiones que son las claves en la industria del siglo XXI, en la industria 4.0. La formación, la cualificación, la formación inicial y la formación permanente. Ejemplar algunas de las iniciativas como Renault Experience o también la conexión con la formación profesional dual, fundamental, y es algo que nos ha modernizado también, o, cómo no, esos otros factores de competitividad que pasan por la innovación o que pasan por esos parques de proveedores que en este momento se están ampliando en Palencia o se está terminando de construir en Valladolid, con la colaboración de los propios ayuntamientos en la propia gestión, que están permitiendo atraer nuevas actividades industriales, nuevas actividades del grupo, nuevos proveedores que no estaban instalados. En definitiva, nos hemos instalado en un círculo virtuoso que también ha venido a coincidir con un tiempo, yo creo que muy positivo, muy fructífero en los mercados nacionales y en los mercados internacionales para el automóvil, que determina que estemos encantados. Estamos cumpliendo nuestro deber, estamos cumpliendo nuestra obligación, pero estamos encantados de colaborar con esta gran empresa que hoy, de nuevo, quiero reivindicar como una empresa española, como una empresa de Castilla y León, como nuestra principal empresa industrial, que además, con su alianza con Nissan, está también a punto de dar un paso adelante que yo quiero hoy públicamente agradecer a este gran patriota que es José Vicente de los Mozos para implicar lo que es hoy también la realidad de Nissan en Ávila, dentro de este polo industrial de Renault en España, en Castilla y León, en Sevilla y también en Madrid que hoy visitamos. Creo que son razones más que suficientes para que con esta extraordinaria compañía institucional hayamos venido aquí a dar las gracias a Renault y a compartir la alegría con Madrid de tener una empresa que sigue velando por nuestro futuro, por nuestro mejor futuro a través de lo más importante, la industria y el trabajo cualificado. Muchísimas gracias. Gracias.